Hola familia Merengue, suscríbete al canal y dale al like para estar al tanto de lo último del Real Madrid. Comunicado, comunicado oficial del Real Madrid esta mañana. Una baja importantísima para la próxima temporada que ha decidido retirarse del fútbol profesional. Cuando finalice la presente Eurocopa de este mismo año que comienza en breves, el jugador del Real Madrid ha decidido colgar sus botas y ya no jugar más en el Real Madrid. Como él mismo ha comunicado a través de su podcast y una emotiva carta que deja el Real Madrid a final de la temporada. El Real Madrid se ha quedado con la boca un poco entreabierta, no se esperaba esta baja. Toni Kroos deja el fútbol a final de temporada. ¡Hala! ¡Hala Madrid! No olvides dejar tu comentario y suscribirte al canal. ¡Saludos!